¿Qué tienes? Porque parece que empezó el equipo jurídicamente en tres puntos más y ahora estamos jugando un poco todos. Empecemos bien en la temporada, hace un resumo desde que se inicia la temporada. Empecemos bien, no sumando los puntos que realmente yo creo que mereciamos haber tenido. Y después, bueno, conseguimos tres victorias, no jugando bien bien, como los primeros cuatro o cinco partidos, pero sí siendo más prácticas, yendo por los puntos, porque al final es lo que contaba y en ese momento es lo que esperaba. Luego ya ha habido la visita del Madrid. Yo creo que el Madrid, aparte de que no goleó, creo que competimos en momentos determinados, pero el Madrid es el Madrid y yo siempre equipo con los mejores jugadores del mundo. Además se está viendo que es que goleó todo el mundo, es decir, no es que a la Almería, es que donde va, va avanzando. Pero bueno, yo creo que eso es que olvidamos, porque tampoco es de nuestra liga, y hay que centrarse en los próximos partidos, completamente desde mañana, que es importante. Yo te digo que es un partido de seis puntos. De ganar a perder, pues te pones tres por encima o te quedas tres por debajo, y te pediría suerte y de diferencia, ¿no? Y bueno, pues de aquí a finales de la primera vuelta, antes de terminar el paro de Navidad, estos dos o tres partidos, creo que pueden marcar antes o un después en la competición para la Unión Deportiva del Mérida, porque son equipos que, llamado de nuestra liga, de los que en teoría tenemos que competir y vamos a ver si tenemos la oportunidad de poder ganar. Yo tenía dos más, señor Pérez, uno por encima de la Copa ya tiene que ser la semana que viene, el que es para la Copa, el que es para la América, el que vea. En la calle, la luta, vamos a hacer la Copa, vamos a dejar pasar la Copa y nos centramos en lo importante. ¿Tú qué quieres? Yo, vamos a ver, la Copa, sobre todo tiene que ser para dar posibilidades de entrar a jugadores que están disponiendo de menos minutos, para eso sobre todo en la Copa, porque al final la Copa hay dos o tres equipos que son dos o tres, son las que se lo van a llevar casi, casi con seguridad, que son los que están arriba, no en la clasificación. Para los demás, pues poner un aliciente más para tener minutos futbolistas que realmente no están teniendo minutos en la competición del campeonato y sobre todo para eso, si se puede pasar, bien, pero que no sea una obsesión, que esa es para darle minutos a jugadores que están teniendo menos minutos y bueno, si se puede pasar, pues bueno, bienvenido sea, pero que no es el objetivo prioritario. Siempre está mirando, siempre. Un equipo de fútbol es como una empresa y siempre tiene que estar viendo lo que tiene y lo que hay en el mercado, las posibilidades y las necesidades en un momento determinado, que en Almería no es ajeno a esa realidad. Siempre vamos a estar mirando, otra cosa es que podamos traer lo que queremos o realmente necesitemos algo que esté en el mercado. En cualquier caso, yo supongo que en enero algo se va a hacer, pero yo hasta que no esté firmado, sabéis que nunca me da, vamos, nunca quiero hablar de nombre porque es suficiente que hable de un futbolista porque no se haga y entonces tenga que dar muchas explicaciones por qué no se ha hecho. Yo prefiero cuando se ha firmado dar la noticia. ¿Es una confirmación más de que ha mirado fuera del equipo en Navidad? No, sí que yo al final no quiero ni hablar de lo que va a salir ni los que van a entrar. O sea, sinceramente, sencillamente algo va a ser, va a haber, no sé si se va a ser uno, dos o tres, pero realmente cuando se brusca la noticia es cuando la vamos a dar. Si para rumores ya estáis vosotros. Si encima yo digo alguno, entonces ya no quiero parte. Si vosotros ya haces vosotros y dais juegos, es que es vuestra profesión, estáis en vuestro derecho, obviamente. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias.